Realmente, de verdad que nos sentimos, para nosotros los que estuvimos presos en una galera de cualquiera de las prisiones que estábamos, en la cabaña o en Boniato, o en un pasillo en una celda de Isla de Pino, porque es la misma camaradería, el mismo patriotismo, el mismo sentirse y expresarse de esa forma. Y cuando hablamos del 30 de noviembre y hablamos de Pedro Fraginal y hablamos del libro de Pedro Fraginal, vamos ahora a pedirle a Alfredo Elías, que es un veterano del 30 de noviembre, un veterano no de edad, un veterano del 30 de noviembre, de la lucha del 30 de noviembre. Buenas noches. A mí esto realmente no se me da mucho. Yo esto lo cambio por una bodega, realmente. Yo no estoy acostumbrado a hablar en público, pero voy a tratar de ser breve, pero con relación a Pedro lo más preciso posible. Sobra además está decir que para mí Pedro Fraginal es un hermano y voy a hacer una breve y corta explicación acerca de ello. En el año 61, a principio del 61, yo por primera vez escuché hablar de Pedro, porque un patriota que lo fusilaron, se llamaba Fernando Valle y Esther Castellano llegaron a Holguín, donde yo residía. Y por otro proceso que sería largo de contar. Me comunicaron acerca de un alzamiento, de una cuestión conspirativa, etcétera, con relación al 30 de noviembre, porque la persona encargada de esa función realmente había salido de Holguín, había caído presa y después vino hacia el exilio. En esa oportunidad la persona que acompañaba a Fernando, cuando terminó la conversación me dijo, ah, una última cosa. Me encarga Fernando que te explique que dentro de no mucho tiempo va a venir un compañero de La Habana, que se llama Eduardo. Y me dice él, que te explique que hay que garantizar, vaya, con tu vida tienes que garantizar la vida de ese hombre. A él no le puede ocurrir nada, él está buscado, papá. Yo realmente dije, bueno, ¿qué es lo que es esto? ¿Quién será este hombre? Cuando lo vi, Pedro era mucho más delgadito que ahora. Para mí qué rata más chiquito, la verdad. Pero bueno, yo tenía 19 años, pesaba 180 libras. La única cosa que nos diferenciaba es que a él le decían el ciego, porque usaba el pejuelo y realmente el ciego era yo, no él. Pero por lo demás, yo me preparé, creé las condiciones en Holguín y entonces cerca de mi ciudad hay una que se llama Bayamo, en la provincia de Oriente, de donde yo soy oriundo. Y ante aquella alternativa que tenía que garantizar la vida de acá, del personaje, yo dije, déjame ver a mi padre, que ahí no había problema de que me fuera. Vi a mi padre y entonces mi padre, en Bayamo, preparó todas las condiciones para cuando llegara Pedro, que en aquellos momentos estaba en la fase del llano y se estaba organizando, se iba a organizar dicho alzamiento. Allí, pues, yo a través de esa etapa conocí a hombres, aparte de Pedro, de los que yo me siento profundamente orgulloso de haber conocido, como Fernando del Valle, que para descanse a Fran, a estar en castellano, a Bosa. Algunos que están aquí, como Javier Denny, que es ejemplo de valor, de disciplina, de coraje. Todas esas personas estuvieron en Holguín. Pasaron por Holguín y después iban para Bayamo, para subir para la sierra. Paraban en casa de una familia mía, porque mi padre parece que quiso involucrar a todo el mundo para que nadie hablara. Un poco mentira a la familia completa para presidio, pero bueno. Y Victoria Elía, y Mema Renado Elía, y Naida Renado Elía, todas ellas, pues, sirvieron en una casa que estaba allí al lado de la carretera central de refugio para toda esta gente. Ahí yo conozco a Pedro, y ahí empezamos a unirnos en la lucha. Después, con los años, pues, ya surgió el presidio y otras cuestiones. Pedro es un hombre de un valor increíble, de una serenidad asombrosa. Nosotros tuvimos dos o tres experiencias realmente, de carácter personal, donde yo aprendí a medir y la estatura del hombre que yo originalmente dije, pero bueno, y este hombre es tan importante ahora. Sí lo era, y lo merecía ser. Pero era un ejemplo de todas las virtudes que pueda tener un revolucionario, una persona íntegra, una persona que era capaz de sacrificarse por... Uno sentía seguridad al lado de Pedro. Uno sentía como que, vaya, que no había problema. Que en cualquier momento le caía a tiro, cualquiera, con todo eso. Esa fue la historia de Pedro, o como nos conocimos. Pasamos cosas una vez que veníamos de Guantanamo, que no tenía que ver con la revolución, y por la verdad nos matamos en un accidente. Ese día, cuando veníamos de Guantanamo, los que nos conozcan Oriente, a la Maya, a Sexto Manino, hay unos farallones enormes. Y la persona que venía manejando, empezó a zigzaguear. Manejar en Oriente no es fácil, Oriente tiene esa característica. Y entonces le dijo a la persona, oye, fulano, para ahí y deja que Alfredo maneje. Pero como son esas cosas las personas, le dijo, no, no, si yo estoy bien. Lo que me pasó fue, le dijo, oye, que pares ahí y suelta el timón. Y la persona urgentemente dejó el timón, parcó el carro y se bajó del timón. Y es que ese era Pedro. Pedro tenía la capacidad de disuadir, pero tenía la capacidad de imponer a su compañero. Por supuesto, él era mi jefe. Él es parte del, porque yo estoy aquí, porque me embarcó. Él es ese que tengo. Pero bueno, que ahí vamos a hacerle. Eso hay que contemplarlo. O en otra oportunidad, nos tocó ir de, en un momento hacia algo también, donde un militante, por eso se cuidó de la vida, le ocuparon un carro. Y cuando vinimos a ver, tuvimos que salir Frank, que en paz que es él y yo de Holguín hacia Bayamo. Cuando suponíamos que habían tirado a la salida del pueblo de Holguín en la carretera central, Pedro me dijo, oye, maneja por ir para allá, sacó la pistola y dale, ya veremos a ver qué pasa. Pero con una tranquilidad espantosa. Yo no quiero extenderme, porque realmente esto sería largo. A Pedrito correspondió la tarea, en aquellos momentos, de hacerse cargo de la organización, de aquel alzamiento original. Después ya llegó Javier Dennis y Bocha y un grupo de personas. Pero originalmente, él llegó allí. Él llega, incluso, creo que fue Holguín para Bayamo, llegó Bayamo y esa misma noche estaban partiendo Frank, Fernando y él, para las minas de Huexito, para la sierra, donde originalmente iba a ser el desazamiento, y donde una familia de apellido Vilariño, pues supuestamente tenía controlado el habituallamiento, etc. En eso lo sorprende Playa Girón, en ese punto, y unos días después, quizás una semana, diez días, no sé, tiene que salir huyendo de allá, ¿por qué? Había caído también la gente de Alberto Muller. En aquel entonces estaba Alberto Muller, también alzado allí. No sé si Marco Antonio Vázquez estaba por la parte contramaestra, en ese momento fue después. Pero habían unos focos ya guerrilleros allí. Al caer Alberto Muller, el gobierno desplazó cientos y cientos de hombres en esa zona, y entonces Pedro y Fernando y eso, bajan para tratar de evadir aquel tipo de situación. Y además, en una semana que había caído, había sido lo de Playa Girón. Esta gente estaba en su apogeo. Y nosotros en bajada. Porque es la historia y es la realidad. Ellos bajaron y empezó una reestructuración, porque habían personas dentro del movimiento que tenían una línea diferente y planteaban de que era momento de irse y de que la lucha. Y bueno, ocurrieron una serie de problemas en los cuales tuvo mucha participación, no sé, Ismael Hernández, que está aquí, en la fase esa de la lucha. Pedro después se desplazó hacia Santiago de Cuba, hizo contacto con la base, pero no paraba realmente. Yo me enorgullezco, de verdad, de ser amigo de Pedro Farina. Me alegra que en sus 80 años, en vez de nosotros regalarle algo a él, él nos haya regalado a nosotros ese libro. Eso lo enaltece. Ojalá y no pierda esa capacidad que tiene de soñar, de tener esperanza. Ya tiene su hijo, su familia, sembró siguientos de árboles y nelepinos y ahora escribió un libro. Así que es un martiano completo. Yo para... Vaya, mi esposa nena, que para ella no tan solo Pedro, sino Nelly, a su madre, fue alguien muy querido y que siempre conoce a Pedro Enrique desde que nació, y a Marta, la esposa de Pedro. Nosotros después ya hemos sido una familia en este exilio. Al extremo que nosotros estuvimos incluso trabajando en una misma empresa juntos y hemos tenido una linda, realmente, amistad. Así que no me voy a atender en esto porque ya sería babosería de hablar tanto de Pedro. Pero es una gran persona. Yo siento una admiración profunda por él. Y no pudiera decir más que... Él puso ahí como epígrafe en ese libro una poesía que yo cogí una estrofa que le viene bien a él porque dice No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. O como el robledal cuya grandeza necesita del agua pero no la implora. Ese es Pedro Fraginal, señores. Así. Muchas gracias. Para terminar lo que quiero decir es que ya esto corresponde a mi mujer para no buscarme problemas. Es decir que aparte de mi final el final de nena sería hermano que Dios te bendiga. Gracias. Siempre recibimos una gran sorpresa. ¿Ves? Detrás de la bodega pero mira aquí te pusiste mejor que detrás de la bodega. Te he destacado. Mira para eso uno tenía confundido. Tú sabes que detrás de la bodega. Mira para eso que clase de presentador y doblador. Ahí. ¿Qué dice él? Alfredo. ¿Qué te manda en la bola? Ja, ja. Ja.